Buenas noches a todos, soy Patricia Ramos, soy de Santanela de Beadez de Merced, pero más importante, Presidente de Luna, que hemos todo el tiempo trabajado con nuestras comunidades, haciendo nuestros propios grupos para mejorar la vivienda, la educación y también donde vivimos la contaminación que quieren hacer ya las personas de la frantera, meten algo que va a afectar nuestra agua, nuestra salud, el aire y nuestras vidas. El segundo punto que estamos trabajando, no nomás hay algo, todo como un grupo, hasta aquí, la educación de familia, lo mismo que está pasando allí que los niños, porque yo estoy produzo, que nos mandaron de disciplinación a las escuelas gringas, los primeros muchachos que no teníamos en las escuelas sorpresas, que nos mandaron a otras partes en autobús. Yo sé lo que están los muchachos y las familias que hemos de pasar. Esto está pasando todo en este estado, pero tenemos que tener la igualidad de los recursos que se caen en nuestra comunidad, inversión en nuestra comunidad y parar con eso. Y el tercer punto que va a ser más importante también es que trabajar con la gente, todos nos unidos, que aquí estamos, si no estoy aquí, también más, sabemos cómo andar, que estos son los sistemas que nos van a espantar.